En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la poeta, traductora, crítica literaria y ensayista uruguaya Ida Vitale se reunió con jóvenes tapatíos a quienes instó a leer todo lo que les sea posible y destacó que después sabrán si era bueno o malo. Después se sabrá si era bueno o malo, pero a veces las recomendaciones externas no pesan, a veces nos gusta algo sin que sepamos si nos debe gustar o no, sin que tengamos un dato que nos confirme la fama, el nombre, la editorial, lo que sea. Pero sobre todo no detenernos con lo que nos gusta mucho, mucho, porque ahí sí es una tentación de imitar. Todo en el fondo creo que la vida del ser humano no es otra cosa que una imitación de lo que se hizo antes, de los pasos que nos interesan de alguien que está cerca o no tan cerca, en fin. En el evento Mil Jóvenes con Ida Vitale, moderado por José María, Espinosa y Llades, la escritora que recibió el premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2018, pidió a los futuros escritores presentes en el foro que no se apresuren, pero que lean todo lo que puedan. Con información de Lucia Lizárraga e imágenes de Víctor Barbosa y edición de Caroline González, Notimex.